Al subir la rebollada, la fatiga me molesta, pensando de que el mi amante estaba con otra Anapeña, pensando de que el mi amante estaba con otra Anapeña, un hombre que lleve un tronera y presumía de o mía, regaló me este sombrero, llorando que me quería. Tengo algunas amiguinas, que mediten y que anoten, las horas y los minutos, que el mi amor pasa con otres, las horas y los minutos, que el mi amor pasa con otres. María diz que se llama, yo no me recuerdo de ella, que nada más la vi una vez en el baile de la peña, que nada más la vi una vez en el baile de la peña. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!